¿Necesitas un cambio de vida? ¿Hace tiempo que dejaste de encontrarle sentido a lo que haces? ¿O tienes la sensación de que el tiempo se te escapa sin avanzar hacia ningún sitio? Mira, todos nos hemos sentido así alguna vez, pero cuando esa sensación de vacío se prolonga en el tiempo y afecta a tu ánimo y a tus relaciones, quizás haya llegado el momento de preguntarte cómo quieres vivir el resto de tu vida. Porque cuando nos planteamos un cambio de vida, la mayoría de la gente piensa en cambiar de ciudad, de trabajo o de pareja, creyendo que alguna de estas cosas va a llenar su vacío y va a devolverle la sensación de sentido que tenía hace años. Pero las cosas no son tan sencillas, porque cuando solamente actuamos sobre nuestro exterior, estamos condenados a repetir nuestros viejos patrones de comportamiento y por tanto a que nos pase lo mismo. El verdadero cambio siempre es interior y solamente después se manifiesta en el exterior en forma de sentido y de abundancia. Por eso, si de verdad quieres cambiar tu vida, debes empezar por cambiarte a ti mismo. A continuación voy a explicarte cuáles son los 7 pasos clave que debes dar si quieres vivir un giro completo y volver a disfrutar de tu vida y de tu trabajo. Pero antes de seguir, suscríbete ahora al canal si no lo has hecho ya y descárgate en el enlace debajo de este vídeo el regalo que he preparado para ti y que va a ayudarte a ser más productivo, seguro y feliz. En primer lugar, si quieres cambiar de vida, primero acepta la realidad. ¿Y qué quiero decir con esto? Mira, muchos dicen que quieren cambiar de vida, pero se niegan a aceptar la realidad de que las cosas en el pasado fueron como fueron o que los demás hacen lo que quieren. Es decir, les exigen a la vida y a los demás que se comporte como ellos desean. Y como esto rara vez pasa, sufren por cosas que no dependen de ellos y se refugian en la queja, en la rabia y a veces en la desesperación. Si quieres cambiar tu vida, primero tienes que verla como es y aceptar cómo han sido las cosas. Porque aceptar la realidad no es resignarse, es verla tal y como es para afrontarla mejor. Algunos piensan que la aceptación implica debilidad y no hay nada más falso. Aceptar la realidad no es debilidad, es sabiduría, porque solamente puedes cambiar aquello que conoces. Porque solo cuando entiendes lo que te ha pasado, cuando lo asumes y sigues adelante, es cuando puedes verdaderamente cambiar tu vida. Solo entonces puedes permitir que los acontecimientos se desplieguen a su manera e influir en ellos a través de tu conducta. Por eso, aceptar la realidad es el comienzo y la base de cualquier cambio de vida verdadero. En segundo lugar, si quieres cambiar tu vida, empieza cambiando tu cuerpo y tu mente. Porque las personas no somos seres aislados, estamos conectados con el mundo y con los demás a través de nuestra fisiología y de nuestros sentidos. Y estos nos influyen directamente tanto en nuestros procesos cognitivos como en el modo en el que percibimos la realidad. Los alimentos que comemos, la calidad de nuestro sueño, nuestro nivel de actividad física, todo eso nos afecta mucho más de lo que creemos, en lo que pensamos y en lo que sentimos. Y por tanto, todo eso determina también cómo actuamos y los resultados que obtenemos. Por eso, si quieres cambiar de vida, tienes que evitar tomar decisiones desde un mal estado físico y mental. Porque el viaje entre tu situación actual y tus metas va a exigir lo mejor de ti física y mentalmente. Por eso tienes que cuidarte. En tercer lugar, es importante que consigas claridad sobre el cambio que quieres conseguir. Sí, ya lo sé, quieres cambiar de vida, pero ¿cuál quieres que sea ese cambio? ¿Qué quieres hacer? ¿En quién quieres convertirte? ¿Es un cambio personal? ¿Quieres cambiar de trabajo? ¿Quieres ganar mucho dinero? ¿O quieres dedicarte a algo que tenga más sentido para ti? Tómate el tiempo de profundizar en ti mismo. Piensa en las cosas que ya no quieres en tu vida, aquellas cosas que te hacen sentir mal y piensa también en aquellas cosas que te apasionan, que te hacen vibrar de alegría. Mira, una cosa que ayuda a veces es salir de tu ambiente habitual. Haz un viaje o asista a un retiro de meditación. Lo importante es que crees un espacio tranquilo y seguro que esté libre de las presiones y del estrés de tu vida diaria para poder pensar con tranquilidad. Todo esto es un proceso de cambio interior, profundamente personal, porque eres tú el único que debe marcar la dirección en la que vas a cambiar tu vida. En cuarto lugar, una vez que ya sabes en qué dirección quieres cambiar tu vida, necesitas un plan de acción. Porque solo con un buen plan puedes convertir una meta, como un sueño personal o una idea empresarial, en objetivos concretos y después estos en realidades. En tu plan vas a recoger con la mayor precisión que puedas varias cosas. ¿Cuál es tu objetivo? Los pasos concretos que vas a dar para alcanzar ese objetivo. Los recursos que vas a necesitar, como el tiempo, los conocimientos, los colaboradores, definir quién es el responsable de cada tarea. El plan de acción reúne toda esta información en una hoja de ruta que es la que vas a seguir para conseguir lo que te has propuesto. Hazme caso, un buen plan va a ahorrarte tiempo, dinero y mucho coste personal. Y sobre todo es la única manera fiable que tienes de ver tu objetivo convertido en realidad. En quinto lugar, para cambiar de vida, cambia el contexto que te rodea. Frente a la teoría clásica que decía que la fuerza de voluntad es el único motor de la motivación y del éxito, hoy en día sabemos que nuestro estado físico y el ambiente en el que vivimos y en el que trabajamos tiene una influencia enorme sobre nuestras decisiones, sobre nuestro comportamiento y sobre nuestros resultados. Es decir, las personas, el ambiente físico, los estímulos externos a los que estamos expuestos en nuestra vida diaria, nos influyen mucho más de lo que pensamos. Tomamos decisiones, fíjate, y nos comportamos de una manera o de otra en función de cómo estamos física y mentalmente en ese momento. Y también en función del contexto que nos rodea. Y es después cuando construimos explicaciones coherentes para estos comportamientos que nos resultan difíciles de entender. Por eso, porque tu contexto te influye muchísimo, si quieres cambiar de vida tienes que alejarte en la medida de lo posible de aquellas personas que te desmotivan y que te lastran en tu proyecto. Y debes rodearte de personas y de influencias que te animen y que te ayuden a hacer lo posible. En sexto lugar, tienes que aprender los conocimientos y las habilidades que necesitas para hacer ese cambio. Mira, hace varios años yo dejé mi carrera como alto directivo en una gran multinacional para dedicarme a la formación y a la mentoría. Y fíjate, esta de aquí es la lista que hice con todos los conocimientos y habilidades que necesitaba añadir a esa formación que yo ya tenía y a mis 22 años de experiencia. Fíjate, psicología, ciencia del comportamiento, toma de decisiones, coaching, mentoría, creación de negocios online, diseño y manejo de páginas web, producción de vídeos, escribir artículos de valor, redes sociales, marketing online, publicidad, programar secuencias de correo electrónico, posicionamiento en motores de búsqueda, creación de cursos online, creación y gestión de equipos remotos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es verdaderamente abrumador, ¿no? A mí me lo pareció, a mí me pareció abrumador cuando escribí esta lista. Sin embargo, hay un secreto para ampliar radicalmente tus posibilidades en la vida, lo que eres capaz de conseguir. Y hoy voy a compartirlo contigo. Mira, el secreto es el siguiente. Consiste en planificar y agendar tu aprendizaje y la adquisición de nuevas habilidades con el mismo rigor como si fueran citas de trabajo. Si cada día reservas una parte de tu tiempo para aprender las distintas habilidades que necesitas, con el tiempo, estas habilidades y estos conocimientos se van acumulando y se combinan entre sí y tu capacidad para influir en el mundo crece exponencialmente. Aprende lo esencial, lo básico de cada tarea y hazla tú durante un tiempo, lo que en inglés se llama learning by doing. Y de este modo, cuando llegue el momento de delegarla en tu equipo, vas a saber exactamente qué esperar de ellos porque tú ya has hecho esa tarea antes y tus colaboradores y tus resultados te aseguro que te lo van a agradecer. Y por último, si quieres acelerar tu cambio de vida o tu proyecto de un nuevo negocio, necesitas encontrar un mentor, alguien que ya haya hecho lo que tú quieres, que ya haya cometido sus errores y de quien tú puedas aprender. Porque no hace falta descubrir el Mediterráneo cada vez. Hay personas que ya han pasado por ese camino que tú estás empezando y sus conocimientos y su experiencia pueden ahorrarte meses e incluso años de esfuerzo y aumentar radicalmente tus posibilidades de éxito. Mira, la figura del mentor es fundamental cuando se tienen metas ambiciosas, como transformar tu carrera profesional o emprender un negocio propio, porque puede ayudarte a detectar las oportunidades, por un lado, y los obstáculos a medida que se te van presentando. Por ejemplo, en los últimos años yo he invertido bastante más de 100.000 euros en formaciones y en mentorías. Esto me ha permitido hacer llegar mi mensaje al mundo y también hacer crecer mi negocio. ¿Hubiera podido hacerlo sin esa formación y sin esa ayuda? Probablemente, pero habría tardado bastantes años más. Resumiendo todo lo que hemos visto hasta ahora, para cambiar de vida no basta con sentir una vaga sensación de malestar o con desear que las cosas sean diferentes. Eso no es suficiente. Virgilio escribió que la fortuna ayuda a los audaces. Y es verdad, solamente a los que se atreven a mirar ese malestar de frente y hacen algo al respecto, solamente a ellos les está reservada una vida plena. Porque dime una cosa, ¿qué proyecto más importante puedes tener que vivir el tiempo que te queda con pasión y con verdadero sentido? Tienes que enfrentarte a tu propia vida con curiosidad y con emoción, pero también de una manera estratégica, como si fuera una ruta sobre un mapa. Define el punto de partida, el de llegada y los hitos que quieres ir alcanzando. Y recorre después, paso a paso, ese camino que tú mismo has decidido. Y recuerda, déjame ahora un comentario contándome qué te ha parecido el vídeo y suscríbete a mi canal de YouTube. Y sobre todo, no te olvides de descargarte, en el enlace debajo del vídeo, el regalo que he preparado para ti y que va a ayudarte a definir y a conseguir tus objetivos. ¡Gracias!